Hoy tuve una cita con el único que me dio una oportunidad Yo lo vi como eso de las tres en la esquina de mi habitación De rodillas caí Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás mi mundo anda bien mal en la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependió de un hilo hasta que llegue yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Sin mi nada sois No tiene whatsapp pero escuché su voice No quieras un Roll Royce olvídate la disco y el Dino Y solo hay dos caminos only have two choices Tu vida tendía de un hilo pero yo a mi hijo lo vigilo Soy tu salvador tu solo dilo Pues como puede un ciego guiar a otro ciego Caen los dos en el hoyo si yo no llego Hay de los que a los malos le dicen bueno Me estaba envenenando con mi veneno Al caballo de Pablo pusiste freno Como a mi porque si no me condeno Los ángeles de la muerte No pueden tocarme si no lo permites Sigo vivo porque tu decidiste salvarme Y por nosotros moriste Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos Y te vi dándole al enemigo terreno Lo malo malo a ti te parecía bueno Y lo único bueno llegué cuando yo llego Y a mi me dio la gana, gana de llamarte Yo soy el que decide la hora de salvarte Si no lo hacía tu chocabas contra el muro Y tu fin venía seguro Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mi tu casa no se cayó Yo, yo, yo llegué justo a tiempo Mighty Porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre Pero el hombre no entiende Gracias Dios Porque yo sí entendí En la fila de una vida En elipsis Funky Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo Yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás en mi mundo andabía mal de la cabeza Yo te quiero como vienes Yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y él me dijo Y él me dijo Que el hombre no entiende En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien